Nacen bajo el signo de la sombra, son sustraídos de sus cunas, de sus familias, por orden imperial, por mandato imperial y son entrenados como asesinos. Este es un cazador. Vengo por lo del entrenamiento. Nueve dedos. Hablan como Yoda, además. Here's a little Munchugar. Munchugar es una droga que se extrae. Pues es una droga, Alan Munchugar. ¿De dónde se extrae? No sé. ¿La refinan de algún sitio? No recuerdo, pero aquí está como cocaína, como heroína. Debe ser como heroína porque es carísima. Y dice que es un producto ilegal, está ilegal andar por ahí comerciando con Munchugar, con Munchugar, pero con azúcar lunar. Pero que los callitas son muy aficionados a esa madre. Ellos no les importa comprarla, la demás gente no te la va a comprar. Incluso algunos no van a querer negociar contigo si la traes en tu inventario. Me ha dado cuatro unidades de Munchugar. Ajira, ajira me la va a comprar en el gremio de magos de Balmora. O Rabir, es un comerciante de bienes en general en Balmora. Azúcar lunar, aquí está. Tiene tres características desconocidas. Pero la que se conoce es que incrementa la velocidad. Si se consume así. Ya cuando la procesan, hacen escuma, que es como un licor también prohibido. Esta es la materia prima del escuma. Bueno, ya tenemos tres. Es en realidad temprano todavía. No detecté que hubiera un sitio donde pasar la noche en Seida Neen. Pero seguramente lo habrá en Caldera. Así que aprovechando que todavía la tarde es joven, vamos a viajar hacia Caldera. No sin antes. Vender el azúcar lunar. Este es el gremio de magos. Ajira se llamaba. Estoy escuchando. Venga. Obviamente es un callita. Un callita es un gato antropomórfico. No, unirme a la gremio de magos no estoy buscando eso. Estoy buscando a Ajira. 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 En los gremios de magos generalmente se encuentra uno elfos y bretones. ¿O no callitas? It suffers wounds. It suffers wounds. Quiero negociar, Ajira. ¿Cuánto vas a darme por una unidad de azúcar lunar? 37. ¿Qué te parece 40? Por 3 te voy a cobrar 120. ¿Te parece? Excelente. Me puede ayudar en una pelea, dices. Restaurar salud cuando estás sangrando. Pociones que restauran la fatiga cuando estás cansado. Es todo, Ajira. Muchas gracias. 233 monedas de oro. O Drakes. En el fondo personal. Y ahora sí, a caldera. Y ahora sí, a caldera. No hay corrida a caldera. No hay corrida a caldera, hay que caminar a caldera, es hacia el norte. Es muy tarde para una caminata. Pero podemos ir y volver a Seidanen, ¿no? Serían 22 monedas de oro. Seis de la tarde, que regresemos aquí como a las 10 o 11 de la noche, está bien. Llévame a Seidanen. También podemos ir al run. Pero prefiero ir a caldera primero. O bueno, al run, pasar la noche ahí. Y voy a bajar a caldera, buscar al otro vato. Está bien, vámonos al run. Noche tranquila, aunque nublada. Tiempo. 10 de la noche. Joder, 4 horas al run. Si está lejos, si está al norte. ¿Dónde puedo pasar la noche, caballero? Estoy buscando a alguien en particular, ¿sí? Ah, me habla de pura gente importante, puro político. ¿Dónde está el templo? Al este del pueblo. Gracias, caballero. El este es para allá. South East Corner, dijo. En la esquina sureste, me dijo Cayus Cosades. Junto al templo. ¿Es el templo? Gildan's House. Buenas noches. Gildan. ¿Qué hace un Nightblade? Conjuga las disciplinas del agente y del mago. Se mueve sin ser visto y sin ser detectado. Desactiva trampas y cerraduras. Se transporta hacia la seguridad cuando está amenazada. O ataca como una serpiente desde una emboscada. El colegio de la ilusión la esconde y pacifica a sus oponentes. El colegio del misticismo detecta su objetivo y refleja los hechizos del enemigo. Y la hace buena para el escape. Vende hechizos. Hechizos. Y él ya sabe crear hechizos. Con especificaciones. Oh, muy bien. Estoy aquí por lo del entrenamiento de los cuchillas. Zinc Blade Is. Ok. Me dice que compre armas envenenadas y hechizadas. Que no son armas honorables, pero son útiles. ¿En qué entrena? Ilusión. Ella sabe de ilusión. Yo quisiera aprender más ilusión. Ella puede entrenarme. ¿Y qué hechizos de ilusión tiene? Ok. Lo que me lleva a preguntarme en primer lugar. No me dio nada. Me dio un consejo nada más. Pero la cuestión es... ¿Qué hechizos conozco? ¿Nada? ¿No sé lanzar ni un solo hechizo? Sí. Sí. Aquí está. Ok. ¿Pero cómo abría esta madre? Ahí está abajo. Así. El hechizo del camaleón. Camaleón 10% por 30 segundos. Pues nada. Oportunidad de hacerlo efectivo 66%. Y Sanctuary, que es esto para... Es de ilusión también, para evitar ser golpeado. Cuesta 15 durante... 30 segundos. Esto es lo que puede cargar. Esto llevo cargando 40... Ah, 5... Es que está pesada la armadura por eso. Habría que vender esta armadura también. Debe haber un comercio por aquí, ¿no? La otra cuestión es... Ok. Loberkiss. El beso del amante. La estrella del oeste. Y la voz del emperador. Había... Ahí está, mira, para... Teclas rápidas. No, por el momento no. Pero sí quisiera... Comprarle algún... Hechizo de la escuela de ilusión. Escuela alteración. Alteración. La magia de la alteración cambia las circunstancias físicas del entorno. No, vuelve a las cosas ligeras. Te permite caminar por el agua. Te permite respirar bajo el agua. Te permite volar. Invisibilidad. 90 segundos. Bah. Pero, ¿qué cantidad de habilidad se requiere? Bueno, para empezar se requieren 528 monedas de oro. Cambaleón 40-70% durante 30 segundos. Silencio lejano. Calla durante 10 segundos al objetivo. Esto es bueno para cuando... Hay que enfrentarse a un mago. Sotas, miro...